¿Qué es la tragedia del Madrid-Arena? La tragedia del Madrid-Arena tiene visor de convertirse en el cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque desde el principio se cometieron errores gravísimos. Uno de ellos, no reconocer nada. Dicen unos expertos en resolver crisis que la primera idea es hablar siempre diciendo la verdad. Cosa que aquí no ha ocurrido. Es más, se han intentado ocultar todas las cosas. Hasta se creó una comisión de investigación, falsamente de investigación, que solamente era un paripi para engañar a los madrileños. Ahora, dos meses después, se produce la salida del vicealcalde Miguel Ángel Villanueva. Un hombre que desde el principio se dio la impresión de que era uno de los que tenía que pagar algo por este suceso. Entre otras cosas, por aquella rueda de prensa en la cual se dedicó a defender a la empresa organizadora, a Diviértete. Un hombre que negó cualquier vínculo con Miguel Ángel Flores hasta que se ha publicado fotografías de él comiendo amistosamente en un restaurante. Muchos errores, muchos fallos, muchas equivocaciones, que cada vez que se produce una nueva novedad, una nueva noticia, cargan sobre los actuales mandatarios del Ayuntamiento de Madrid. Al final, políticamente, la responsable es la alcaldesa por comisión o por no arreglar las cosas, por no organizarse bien. Tan culpable que va a tener muy difícil ser de nuevo candidata a la Alcaldía de Madrid. Al final, a lo mejor tenían razón aquellos que dijeron que el cargo le venía un poco grande. Gracias. 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 Gracias.